Mi rechito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrás, ni tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro el mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no mereces Treinta caracas ya van que te mando, y de ellas no tengo aún su contestación Sea porque no las has leído, porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrás, ni tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro el mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no mereces Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no mereces